Hola a todas y a todos. A raíz del éxito que han tenido las canciones de Eurovisión en el documental de Mediaset sobre Rocío Carrasco, nos hemos puesto en contacto con Sergio Calderón, director de Divinity, Energy y BeMad TV, para conocer un poco más acerca de cómo se selecciona la música en programas de televisión y qué papel juega Eurovisión en ese proceso. Y por si fuera poco, finalizamos la entrevista sacándole provecho a sus poderes adivinatorios. Así que si queréis saber quién ganará el festival de este año, no os lo perdáis. ¡Dentro audio! Hola Sergio, estamos aquí en Eurovisión Sound para hablar un poquito sobre el interés y el revuelo que ha generado la selección de dos de las canciones de Eurovisión de este año para un documental que está teniendo tanto éxito en Mediaset. Y bueno, no sé si sois conscientes, a lo mejor no porque no sé si seguís mucho el festival, de eso, del revuelo que ha generado, que hayáis elegido dos canciones. Bueno, primero una que nos impactó bastante, que es la de Suiza, de John Steers, y luego apareció Voila, que es la representante de Francia. Y más tarde, yo he escuchado así en algún corte la canción que iba a ser la representante de Suiza del año pasado, que es la de Gepondemois. Entonces, no sé si sois muy conscientes del revuelo que ha generado esto en el mundo eurovisivo y en los eurofans de España. Somos muy conscientes, aunque yo creo que ha sorprendido enormemente la utilización de fantásticos temas del concurso, ¿no? Y evidencian el gran potencial que tiene este concurso. Yo creo que hace una reflexión yo estos días de lo mismo que históricamente se asume o naturalmente el empleo de la información deportiva, de competiciones deportivas de primer orden en todos los programas de televisión de todas las cadenas, tengan o no los derechos televisivos de esas competiciones deportivas. Y la verdad que evidencia el potencial enorme que tiene un show televisivo y un concurso musical como es Eurovisión, ¿no? Por un lado además también es uno de los contenidos que los expertos en redes sociales llaman de mayor engagement, ¿no? Quiere decir que aunque en redes sociales, bueno, pues el número de usuarios que comentan, que critican, alaban, ensalzan, aplauden, denustan, todo el mundo de Eurovisión en redes sociales, podemos ser unos pocos o una minoría, un contenido muy de nicho, no es portable a una gran escala, pero que sí que es un contenido muy participativo que genera mucha viralidad y que, bueno, demuestra los valores que esconde una marca como Eurovisión, ¿no? Y, bueno, la asociación a un contenido como el que tú mencionas, pues es realmente sorprendente y no deja, a lugar a dudas, el hecho de que cualquier percha, cualquier contenido puede hacer match con Eurovisión. Con esto quiero decir que en cualquier contenido, en cualquier programa de televisión, si hay una intención, si hay un cuidado, hay un mimo, pues la música de Eurovisión puede encajar. Hombre, sí, bueno, nosotros siempre lo hemos pensado los Eurofans, aunque, bueno, sabes que estamos un poco más apartaditos de que es la escena musical y no mal vistos, pero quizás somos los frikis, ¿no? Los raritos de toda la escena musical general del mundo. Bueno, José, yo no sé qué edad tienes tú. Yo, 33 para 34. Vale, pues yo te saco 9 años, tengo 42 años. Y yo estoy, sí, y no me gusta lo de, no me gusta denominarme de ninguna manera neurofan, neurofiki ni nada, pero sí que desde pequeño soy de los raros que se quedaban solo en casa de sus padres viendo el festival, mientras que mis amigos me llamaban al teléfono y me decían, oye, ¿te bajas? Y digo, no, yo es que hoy es Eurovisión y me quedo, ¿no? Como sé que era mi primo viendo el Madrid-Barça todos los años, ¿no? Entonces, a lo que estábamos hablando, pues creo que es una marca estupenda y una oportunidad. Es lógico que al hacerse en la cadena más vista del país, después de tantos años como este L5, pues la reproducción ha sido mayor. Pero la potencialidad de una marca como Eurovisión ya la vimos en Divinity desde sus comienzos. Mira, este año, en 2021, vamos a celebrar nuestro décimo aniversario y fuimos el primer canal de toda la oferta televisiva española que apostó por la inclusión de la música Eurovisiva en sus promos. Y eso es algo que se convirtió en un ADN y este año, por fin, después de 10 años, el premio a este cumpleaños, uno de ellos es la repercusión tan grande que han tenido las dos candidaturas que tú decías, de Riontig y de Barba Parry con Voila. Sí, es verdad que yo, que sí que soy seguidor de alguno de los canales, me habían fijado que sí más bien a posteriori se utilizaban muchas de las canciones que habían estado en algún festival y en plan… A posteriori. No, a posteriori nunca. No, 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 no. No, José, ¿sabes? Divinity, de hecho, bueno, algunos medios, el mundo, país, algunas veces, nos definen como el oráculo de Eurovisión porque todo esto empezó hace, ya te digo, la primera candidatura que utilizamos fue Euphoria y la utilizamos antes de que ganara el propio Melodifestivalen. De hecho, el Abdombladet, que es el tabloide por excelencia en Suecia, el más leído en Suecia, hablaba de que un canal español había utilizado Euphoria antes de su victoria en Melodifestivalen. Entonces, de ahí empezó la teoría esa del oráculo de Eurovisión, que pronosticábamos la canción que ganaba el certamen cada año, ¿no? Y este año, bueno, pues nos hemos ido, nos hemos venido arriba y hemos apostado por varios en varios canales. Veréis otras cosas en próximos días. Lo hicimos, por ejemplo, con Tuse, con Voices, que ganara el Melodifestivalen. Apostamos por Tuse y Voices en una de nuestras promos. Y bueno, va a haber algún pequeño guiño que vas a ver próximamente. De hecho, hoy por la noche sale una promo nueva con... Con otra canción. Con el diablo. Con el diablo. Sí, sí, sí. No, es que yo también, yo no me considero friki. No friki, pero no lo digo en plan negativo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo soy un amante de Eurovisión y un amante de la música y un amante de la utilización de una maravillosa ambientación musical. Y creo que tanto como Chuli Univer, como Voila, como Rapón de Moa, son maravillosos temas que encajan con una docu-serie perfectamente elaborada, cuidada por la fábrica de la tele. Y creo que ha quedado un trabajo que yo creo que ha sido aplaudido. No solo por la crítica, por los medios, sino también por las ventas. Se han convertido en dos números uno en iTunes y son ambos. Incluso Rapón de Moa ayer lo miraba, estaba en el top ten de las descargas. Y los dos primeros han sido los más buscados en Shazam y en Samham, dos plataformas de búsqueda de canciones. Vale. Me has respondido a 50 preguntas que tenía para ti en un... Ha sido muy guay porque digo, bueno, me estás repasando en el canal. Me suele pasar. Me suele pasar. Sorpréndeme con una pregunta. No, vale. Básicamente, o sea, bueno, te voy como a repetir un poquito porque sí es verdad que yo tenía previsto preguntaros por lo que me habías comentado tú ahora del tema del oráculo. Pero porque sí es verdad que, aunque yo te decía que había escuchado a posteriori, no quiero decir siempre a posteriori, sino que en algún momento he escuchado que reutilizabais canciones de Eurovisión para promos, para demás. Y me había llamado la atención porque lo que tú dices no es muy habitual. Incluso televisión española no lo suele hacer. O sea, que no es muy habitual ver eso en la tele. Entonces, sí que tenía la pregunta un poco preparada de cómo hacéis esa selección de canciones. Porque si al final vosotros mismos estáis siendo como un oráculo, ¿cómo hacéis? O sea, ¿qué criterios tenéis? ¿Quién elige las canciones? ¿O cómo es el proceso de elegir las canciones? Porque, no sé, supongo que es... No es ser vanidoso ni mucho menos, pero bueno. ¿Quién lo hace? Bueno, vamos a ver. En el caso este que has comentado, los dos temas de Eurovisión. Pues te voy a contar como se lo he contado también el otro día a otros compañeros vuestros, ¿no? Yo tengo este cargo, pero no lo utilizo para nada. Lo que quiero decir es, es un proceso mucho más natural. Imagino que tú no sé a qué te dedicas profesionalmente, pero, lógicamente, el diablo en un drama como Rocío, tal y como está concebida, pues yo creo que no la pondrías, ¿no? No, obvio, no, no, no. Vale, pues entonces, en la selección de temas para el tráiler primero promocional de Rocío, Contar la verdad para seguir viva, pues la fábrica de la tele, Óscar Cornejo, y yo somos muy amigos. Me dijo, ¿qué música? Entonces le mandé esa música y fue él el que me dijo, pues me encaja genial. Y luego ya todo lo demás, el trabajo de encaje, la pieza y demás, eso es responsabilidad de la productora. O sea, generalmente, la cabeza pensante o la persona que tuvo un poco el contacto con la que fuiste tú, en este caso fuiste tú la que la recomendaste, y esto es habitual, pasa más veces que al tú ser eurofan transmites un poco esos temas que te gustan. Yo, mira, por ejemplo, ¿sabes lo que me pasa? Que no me gusta ser vanidoso ni... No, no, nosotros... Vamos a poner la anécdota, eh, tranquilo. Todos trabajamos en grupo y en equipo y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, si no hubiera podido contar con la complicidad del equipo de autopromoción desde Mediaset, no podría, pero sí, pues me encanta la música, me apasiona la música, y creo que para vender productos televisivos es fundamental que las autopromos, pues, tengan una buena ambientación musical, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final, pues lo que hemos visto es que es súper interesante trabajar la marca del canal con una ambientación musical cuidada, no solo con Eurovisión, siempre estamos tremendamente atentos a las tendencias musicales, a lo que viene, a, por ejemplo, el boom del K-Pop en Caurea, hemos trabajado con infinidad de artistas y de compañías, hemos hecho también acciones musicales comerciales con muchas discográficas de nuestros diez años, o sea, siempre la música ha formado parte del ADN de Divinity, y para eso, bueno, pues nosotros sí que hemos trabajado conjuntamente con el equipo de autopromociones, que han sido los que me han dejado optar por esta ambientación, ¿no? Entonces, bueno, el proceso, sí, la cabeza pensante, el que le pone el corazón, el que me encanta utilizar la música y llegar a tanta gente, pues sí, pero es un trabajo de equipo de todos. Y, por ejemplo, en este caso, que se ha hablado un poco del contacto que ha habido con los artistas, incluso he leído como que John Tears ha hecho X declaraciones cuando se empezó a utilizar Voila también, como que parecía que estaba un poco molesto, entre comillas. ¿Cómo es? ¿Tenéis contacto con los propios artistas normalmente? Eso ya estaría hablando. El contacto con los artistas estaría absoluta y exclusiva de la productora. Yo ahí no tengo nada que ver. Pero, por ejemplo, en el caso de Rion Kill, o sea, el hombre no estaba molesto. El hombre es que, bueno, pensaba, idonezaba sobre que mi tema era el único que se iba a utilizar y demás. Pero luego sabemos, lo sé por compañeros que tengo en la productora, está encantado del ruido y del éxito que ha tenido el tema en España. Imagínate que luego Grapón de Moi sonó el otro día en el programa. Estaba feliz porque también encajaba perfectamente con la filosofía y el tono del programa y, bueno, ningún problema. Ninguno. Y luego Bárbara estaba feliz de la vida y muy contenta porque seguro que no será la primera colaboración de Bárbara porque es una grandísima artista y ambos dos son fantásticos interpretes y defienden lo que más importa en la mutación musical, ¿no? Son dos grandes canciones, dos grandes temas. Vale. Nos gustaría saber, o sea, nos gustaría saber un poco si la relación está... Es que esta vez también se ha prestado mucho a que ellos vinieran a actuar y se ha generado como más boom porque ellos físicamente estuvieron aquí. Pues no sé si esto era habitual, el tema de hablar con ellos. Oye, que sepáis que esto se va a hacer en España. Y que ellos, pues bueno, como en este caso se muestren tan felices de que las utilicen para una promo tan importante. Bueno, eso es frecuente en cualquier campaña de autopromoción y demás, ¿no? Y una vez pasado, pues la productora en este caso se pone en contacto con la discográfica, en ocasiones también con la oficina de management del artista, pero eso son tareas que hace el equipo de producción de la fábrica. Vale. Y bueno, también por la otra parte entiendo que los managers de los artistas pues también tienen sus hilos para cerrar estos acuerdos y porque al final la producción le viene bien. No, en este caso ha sido mucho más orgánico, de verdad. Encajaba la música, se empezó a trabajar con las canciones y luego ya para contar con su permiso y por supuesto para traer los artistas a España, esto ha sido tarea de la productora. O sea, es mucho más orgánico, es más sencillo. Es decir, o sea, no se hace todo tan, no sé cómo decirlo, tan premeditadamente. O sea, suena, ni en el proceso creativo pues sientes que ese tema puede encajar y es el momento, puede tener una repercusión, puede encajar con el contenido televisivo y a partir de ahí pues todo lo que viene después fluye de una manera mucho más natural. O sea, ya sabes lo que pasa, que ya después de este éxito podrán surgir otras propuestas, pues otras candidaturas que querrán repetirla, pero es que no todas las canciones pueden encajar con un contenido así, ¿me explico? O sea, realmente no puede ser. O sea, a lo mejor Growing Up is Getting Old, no sé si finalmente se utilizará la candidatura de Bulgaria, pero probablemente el tema de lo que habla y demás pues puede encajar a lo mejor con un talento infantil, por ejemplo, en un momento muy emotivo, ¿no? Lo vemos en el video clip, ¿no? De Victoria. El diablo, que he comentado, pues el diablo sería un opening fantástico para un talento de baile, por ejemplo, ¿sabes? Pero no todo tiene por qué encajar y hay que buscar muy bien la temperatura, el momento, también medir que no canses utilizando siempre la misma fórmula. Bueno, muchas cosas que luego se tienen en cuenta a la hora de construir un contenido televisivo. Sí. Y a ver, quizás a lo mejor también lo enfocaba por ahí porque también hay como mucho WhatsApp, por decirlo de alguna manera, con que da la impresión de que involuntariamente las candidaturas de fuera de España están teniendo más promoción en España que la propia de España ni fuera ni dentro. Y yo sé que no es, obviamente no es responsabilidad vuestra, pero es un tema como que se comenta. Y por eso digo también, digo, no sé si hay parte también que por la parte de los artistas, las productoras o su equipo se mueven de alguna manera. Y en este caso, pues en el caso de España... No, no hay ningún ánimo. No hay ningún ánimo, ni mucho menos. No, no, sí, ya digo, es involuntariamente por vuestra parte porque no tiene nada que ver. También un poco un tema de opinión. Bueno, recogiendo un poco ya para cerrar un poco la entrevista, quería preguntar tu opinión personal de quién crees tú que va a ganar, si tienes alguna idea. Ya que sois un oráculo, pues bueno, siempre nos gusta saber esa información. Bueno, yo creo que la evolución de las apuestas de sus últimos años... En alguna edición ha habido un ganador muy claro. El año pasado, por ejemplo, Duncan Lawrence... Hace dos años, perdón. Permanecía primero las apuestas y finalmente alcanzó la victoria. Este año yo creo que estamos ante, yo diría, la edición más reñida de disputa del festival en muchos años, porque la calidad de las canciones en general es muy alta. Y creo que estamos en una de las competiciones más frescas, ahora creo que Eurovisión vuelve más fuerte que nunca. Pero yo no me voy a mojar. ¿Y quién te gustaría que ganase? Tú sí lo puedes decir o no. Yo te voy a ser sincero. Yo te voy a decir las canciones que a mí me hacen, me llegan al corazón y me llegan al alma. ¿Vale? Y luego también las que me hacen vibrar, que también puedes... Mira, yo te voy a... pero no te voy a decir cuál creo, porque todavía no tengo el feeling, el winning vibes este que tanto. Por supuesto. Chul Universe, me encanta. Me parece maravillosa y tiene todos los ingredientes para ser la ganadora. ¿Vale? Y además sería mítico e histórico que Francia ganara, ganara Francia y albergara en un mismo año la edición junior y la edición senior del festival. Me gustan, estas dos me fascinan, me encantan. En otra cosa totalmente diferente, me encanta Islandia y creo que Islandia va a quedar mucho mejor de lo que aparece en las apuestas. Otro drag horse que nadie habla, pero creo que por el discurso, por la fuerza y por la alianza de los votos es Rusia. ¿Vale? Y en los temas estos de las divas que nos comemos toda la pista, ¿vale? Que se van a comer entre ellas y se van a devorar entre ellas, pues claro que me encanta Destiny, me encanta El Diablo. Y yo le diría que hasta ahí. Hasta ahí. Me gusta mucho, pero bueno, yo creo que entre estas sí que está la ganadora. Vale. Bueno, lo tomamos como un oratorio. Lituania, perdóname, Lituania también me encanta. Lituania también me encanta. The Ruby Discoteque me encanta. Ah bueno, es muy, muy chula. Es que soy muy fan. Pero luego, por ejemplo, a mí El Diablo me gusta mucho, pero no la veo ganando Eurovision. No, obviamente no. Y aparte después de Lenny Furia. Como tampoco veía Lenny Furia y veía que todos estábamos locos con fuego, pero no la veía. Estos ingredientes de Factor X de ganadora. Yo ese aura de ganadora se lo veo a Bárbara, sinceramente. Pues bueno, aquí queda. A Bárbara le veo ese aura, porque creo que tiene muchas cosas de ganadora. Y puede ser muy especial si que gane Francia y nos queda muy bien que está muy cerca. Pues sí, nos vamos ya en el que viene. Este año a lo mejor ya nos pide a tarde, pero no me mojo este año. Bueno, te has mojado un poquito, ya nos vale, ya nos vale eso. ¿Cómo, cómo? Que nos vale lo que te has mojado. Vale, ¿conciido contigo? No necesitas mojarte más. ¿Conciido contigo o no? Eh, parcialmente sí. Yo creo que por ejemplo Discoteque va a estar mejor de lo que tú has dicho para mí. No, yo le he dicho que vaya a estar mal. Bueno, no, que vaya a estar mal, pero creo que va a estar como ahí disputándose bastante con los ganadores. No, no, no. Sí, puede ser. Sí, 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 estoy a probar. Y creo que sí que Voila va a hacer un top 3, yo creo que, pero bastante claro. Y tiene muchas papeletas de que el año que viene, como tú dices, se celebran allí las dos ediciones del festival. Y, bueno, puede ser épico, la verdad. Y a los franceses les gusta mucho ser épicos. Y a mí me viene muy bien que me he sacado el B2 de francés y lo puedo dar un poquito más de uso. Vale, vale, perfecto. ¿He dicho bien? ¿Tú lo he dicho bien? Sí, sí, tú lo he dicho bien. Vale, vale. Bueno, tengo el B2, no soy profe. Bueno, va, va, va. Yo también soy un poquito de francés, digo, pero oye, mira, si al final vale. Bueno, el francés, bueno, ok. Nada más. Por nuestra parte te agradecemos mucho que nos hayas dado un poquito de tu tiempo. Que sabemos que estás muy ocupado. Y la verdad que ha sido muy ilustrativo. Y en nada, pues esperemos que se cumplan tus predicciones o no. Bueno, y así tendremos que contactarte de nuevo para darte la enhorabuena y para decirnos que qué tal. Vale. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.